En el rescate de familias en extrema pobreza y necesidad, conocimos a Don Santos, un anciano no vidente. Además de eso, él no puede caminar. Su única hija lo abandonó y ahora, gracias a personas de buen corazón, lo estamos visitando cada 8 o 15 días. Se le está pagando a una señora para que lo cuide. Además de eso, se le lleva despensa y medicamentos. Gracias a ustedes, estamos marcando la diferencia. Bueno, ahorita vamos para casa del abuelito santo. Miren, el vehículo no entra hasta allá porque cada día están más feas las calles. Pero bueno, aquí vamos. A mí me gusta venir de sorpresa. Vamos a ver. Aquí. Llegamos con un falso puesto. Y vamos a ver al abuelito santo. A ver qué tal está el abuelito santo. Vamos a ver. Abuelito. Abuelito. El abuelito ahorita está solo. Vamos a encender la luz. Abuelito Santos. Hola, abuelito. Buenas tardes, abuelo. ¿Qué tal es? ¿Qué tal está, abuelo? Ah, por aquí estoy todo ordinado. Siempre está mal. Qué malo usted diga. ¿Pero no tiene mojado el colchón? Pues yo creo que no. Buenas. Buenas tardes. Bien. ¿No tiene mojado el colchón? Sí, ahorita no lo he sacado el colchón. Tiene mojado el colchón. Y que está oscuro. Y ahorita está fuerte el sol. Ajá. Está fuerte el sol. Sí, es que no había nadie para sentarlo. Ajá. Porque yo sola no lo puedo levantar. Pero ya vino mi hija. Ya lo hemos sentado un rato y... Ahorita el abuelo tiene bien mojado el colchón. Y ya es tarde. Ya ahorita ya no se le va a secar. Y le vemos un poquito sucio aquí. Miren cómo tiene. Está sucio. Sí, está ahí le he hecho tierra. Y ahorita no le he hecho tierra. A ver si hoy la niña Irma nos deja hablar. Porque a veces no me deja que a Don Santos hable conmigo. A usted solo dígame y yo la veo. Ah, vaya, está bien. Gracias, muy amable. Así que... No puedo sentar. Sí, ahorita lo vamos a sentar. Ya está cansadito. Ay, ya no quisiera estar yo acostado. Todo el día pasa acostado. No me lo sienta. Todo el día. Y ahí tiene una silla de ruedas que le compramos. Puede ver, pero como... Nadie puede sentarme en ella. Ah, vaya. No podemos, porque está muy, muy, muy alto la... Cosa de... Ay, sí. Es que es bien triste aquí con Don Santos. Porque estamos pagando, pero no me lo están atendiendo como se debe. Porque él necesita que lo sienten en la silla. Está cansado. Su colchón también está bien sucio. Miren qué nacido está. Miren, aquí lo pueden observar. Miren. Esto de nacido es porque no lo sacan al sol. Miren qué nacido está. Y es colchoneta nueva. Miren. Bien nacido está. Vaya, ahorita lo vamos a sentar, Don Santos. Bueno. Ahorita le vamos a lavar las manitas y le vamos a dar de comer. Vaya, pues. Tomó. Tiene hambre, ¿verdad? Estar solo acostado se preocupa y lo rinde. Ya, sí. Se cansa, ¿verdad? Ya lo vamos a sentar un rato. Lo vamos a sentar en la silla de ruedas con mi hermano, oiga. Y lo vamos a sacar un ratito allá afuera. Bueno. Ahorita vamos a hacer eso. Yo para la silla. Bueno, acá le vamos a ayudar a Don Santos. Porque ya está rendido de estar acostado. Vaya, le voy a ayudar yo para llevarlo a la silla. Está bien orinado. Bien orinado está avanzando. Vale. ¿Cómo quedó ahí? ¿Quedó bien? Vamos a hacer más para ver. Vaya, ahorita le vamos a sacar la colchoneta al sol. ¿Lo hago más para acá? Sí. ¿Más para pegar? Vaya, espera. Por adentro. ¿Por allí o más? ¿Más? ¿Por allí? Por aquí. Espere. Bueno, miren. A mí me da tristeza aquí, ¿verdad? Porque nosotros... ¿Ah, sí? Pues dice Nia Irma que ella no tiene como las suficientes fuerzas para sentarlo en silla de ruedas. Sí, 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 sí. Y, pues, estamos acá, ¿verdad? Está pagándole a alguien para eso, para que don santo sufra menos en los últimos días que le quedan, ¿verdad? De vida, porque ya es un abuelito que poco nos va a durar y si tiene muy poco cuido, pues nos va a durar menos. Así es que, bueno, ya vamos a hablar con Nia Irma porque él está bien orinado y su colchoneta está, miren, está pero sucia. Mira, miren cómo está, es la colchoneta nueva y, pues, no es justo, ¿verdad? También se le trae pamper, no tiene que estar así de mojado. Así es que está bien sucio todo esto, el suelo, todo está sucio. No se me vaya a ir a pasear. ¿Le duele el estómago, don Santos? Todo esto es que sí me duele, miren. ¿Y eso es por aguantarse de no hacer sus necesidades a la hora que debe de ser? Eso es. ¿Por no ensuciar el colchón, dice? Por no ensuciar el colchón, porque. Pues sí, sale el trabajito a la pobre señora. Pues sí, pero yo lo limpio, don Santos. Sí, no sé, yo te limpego y todo. Mire, don Santos, hoy le traemos ahí 40 pamper. Ah, vaya. 40 pamper y ya con esos, este, ya puede hacer el 2 ahí. Sí, verdad. Sus necesidades, ajá. Ajá. Y, ajá. Le va a dar un pedacito de hot. Él esperando ahí. Abre la boca para que le vea. Como él no mira, no sabe que ya le va a dar. ¿Quiere un pedacito de whisky? ¿Quiere whisky el abuelo? Sí. Ahí va. Contento con la sopa, el abuelito. Pero este frijol es nuevo, ¿no? Bien rico. Ajá. Ahí le va a trapeciar el whisky. Tú le ves bien la verdura. Ahí le voy. De papa. Sí, le probaron un pedacito de carne. Carne le vamos a dar. ¿Le gusta la carne? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Carne de cerdito, mire. Qué rica. Ajá. Qué bueno. Tengo años de no comer carne de sal. Ya varios años de no comer carne de cerdito. De cerdo, ¿eh? De cerdo, ¿eh? Molido el yendo. Ah. Bueno, le voy a dar otro poquito de ejote. El ejote está bien rico. ¿Ya había comido frijoles nuevos este año? No. Ah, vaya, mire. Cómo no hay el yendo. Es que yo siento que me duele todo esto de qué, mire. Es que es de no ir al baño. ¿Qué? ¿Eso debe ser? ¿Y cuántos días tiene de no hacer sus necesidades? Bueno, es como yo, no me he hecho en la, en la, en la cama. No, en la cama no digo que. Ah, en el suelo. Aquí. Si usted se levanta, ajá, y hace sus necesidades abajo. Pero, es que don Santos, pero tiene que comer y hacer sus necesidades todos los días. No tenga pena. No tiene que tener pena. A niña Irma le estamos pagando para que lo cuide. Ah, de verdad. Ahora le traigo sus 70 dólares. Ese es el pago por estarlo cuidando a usted. Ah, bueno. Mire qué bueno. Así es que usted no tenga pena. Allí haga sus necesidades. Ajá. La puedo llamar a ella. Exactamente, así es. La puede llamar y ella va a venir. Ella le va a ayudar con lo que pueda a usted. Para eso le estamos pagando, se supone, para que le ayude a usted. Usted no tenga pena. Si usted la llama a ella a tiempo, ella va a tener menos trabajo porque no va a ensuciar la colchoneta. Porque como ella, este, no tiene fuerza para ponerlo en el bañito. No, no, no. Por esa razón es que no le dejamos el baño anteriormente. Porque ella no lo podía sentar ahí porque dice que no tiene fuerza. No, ella no. Está bien débil. Pero por esa razón usted nada más dígale si le ayuda a sentarse. Y ya ha sentado usted, hace ahí abajo. De todos modos, ¿verdad? No se puede hacer diferente las cosas. Lo otro es que se haga en el pamper. Sí, es verdad. Que haga en el pamper y después ella que lo limpie. Sí, es verdad. Creo que es menos trabajo, ¿verdad? En el pamper. Menos trabajo. Que sí lo hace siempre. Y hasta menos penas para él. Ajá. Eso lo ha dejado. Pero el estómago le duele porque ya ha varios días de no hacer. ¿Y quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? ¿Ya no va a comer? Ya, ya. Un poquito de sopa. Un poquito de sopa. Pero no, mire. Ahí le voy. No vaya a estar a la fuerza. Si usted tiene ganas, tome. No, no. ¿Tiene ganas de sopa? Alguien cree que la sopa, pero. ¿Qué tiene que comer, don Santo? Sí. No vaya con eso tengo. Es que, principalmente, que me da pena, vacerme en la cama. Porque, pobrecita, ya se le multiplica mucho el trabajo. No, no. Yo tengo que aguantar hasta que cuando hay lugar, ¿verdad? Tengo que soportarme porque para dónde. Y como he volado que tenía yo, yo no me puedo sentar ahí porque no hay quien me siente. Sí, ahí en la silla de ruedas. Ahorita ahí lo tenemos. Pues sí, pero no me puedo decir que. Sí, cuesta. Porque lo voy a llenar toda de estiércol. Ahorita le pusimos una toalla abajo. Ah, bueno, pero es diferente. Sí, pero después se puede lavar. No podemos lavar y ya queda limpia. Si no se va a enfermar más. Ah, sí. Porque eso es peligroso, aguantarse las ganas de ir al baño. La muerte va. Se va a enfermar del colon. ¿Quiere que irse a la cama ya? Sí, porque a mediante. Se le ha caído. ¿Quiere tomar agua antes de irse a acostar? No, yo de agua casi no tomo. No, pero se va a enfermar de los riñones, don Santos. Ya no quiere vivir. Eje, ¿cómo no? Lo que pasa es que hay poco para tomar agua. Pero el que no toma agua se enferma de los riñones y muere rápido. Ahorita ya le sacamos el colchón al sol. Ajá. Vamos a arreglar aquí con una colcha, aunque sea, para que no se acueste así en lo bien duro. Sí, porque, a ver, le pude dar un duro. Vamos a ver. Esa está seca. Algo. Ahí, doblada si querés, así en dos. Miren, por ahí me está ayudando mi hermano. Le vamos a arreglar a él, para acostarlo, porque ella se quiere acostar. Y para que no esté bien duro, porque ahorita el colchón está bien mojado y lo sacamos al sol. Y por ahí le traemos una almohada. Por ahí le traemos una almohada. ¿Ah, de verdad? Sí, y una funda. Sí, y una funda. Hoy no tengo. Es seca. No tiene, verdad. Si querés, traes la almohada y la funda. Aquí, para mí traes esa. Sí, así está bien. No, así está perfecto. Ya está. Solo una funda y la almohada. Y ahorita vamos a mostrar. Aquí trae él, aquí la vamos a destapar. Vaya, miren, estaba sellada. Y vaya, ahorita. Ahí está una funda y su almohada. Aquí la sacamos. Es una capri. Es una almohada suave. Ya se va a sentir mejor el abuelito. Vaya. Teatrón. Seve. Teatrón. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video